Mi nombre es Elías García, hago parte de la Corporación Pulso Verde, soy el director de Comunicaciones y Marketing. Lo que estamos realizando aquí hoy es Mejor en Bici 3. Esta es una iniciativa que busca sensibilizar a las personas sobre conductas saludables para el uso de la bicicleta. La idea es que muchas personas de la ciudad se unan en esta iniciativa como tal y hacer que Cartagena se movilice verde en el tema de un cambio saludable, en el cambio de las conductas que las personas requieren para montar bicicletas. Es un evento totalmente libre, abierto a la comunidad. Más o menos 200 personas se van a movilizar en esta jornada. Lo que buscamos es que la gente se sensibilice para que use la bicicleta como transporte público. El objetivo de la campaña es que Cartagena el uso de la bicicleta no está muy regulado actualmente, pues muchas personas necesitan buscar un medio alternativo de transporte y la idea es que la bicicleta se utilice para este fin. Lo que requiere por suerte con esta campaña es sensibilizar a las personas a que utilicen la bicicleta como transporte limpio y saludable. Bueno, ya hemos hecho dos versiones. Esta es la tercera versión de Mejor en Bici, pues prácticamente se han movilizado como 500 personas. En la primera versión fueron 200, en la tercera versión fueron otras 200. Lo que queremos en esta tercera versión es que también 200 personas se movilicen con esta campaña ambiental. Lo que buscamos es que la gente se sensibilice, pues mire este espacio como un espacio de recreación, de lúdica, de entretenimiento, donde se vinculen a la iniciativa y que la gente despierte esa sensibilidad y esa protección por el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!